Bueno chavales, solamente falta un mes y medio de FIFA 19 y solamente os digo que si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción la mejor página de monedas Ahora están muy muy baratitas ya que se está ganando FIFA 19 y tal, así que si queréis comprar monedas es el momento Y nada, vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y como ya estáis viendo estamos en el segundo episodio de cómo empezar con muchas monedas en FIFA 20 El primer episodio os ha gustado bastante, pedís 300 likes pero nos hemos quedado cerquita, hemos llegado a 220, 230 más o menos Y en este vídeo pues mira voy a pedir 200 likes también que yo creo que vamos a llegar Y ya está, vale, muy sencillito Y eso sí chavales lo que os voy a pedir antes que nada es que os suscribáis, vale, os suscribáis al canal Si no os has suscrito, suscríbete porque como ya estáis viendo faltan muy poquitos suscriptores para los 53.000 Voy a intentar, vale, que si llegamos a los 55.000 antes de que salga FIFA 20, vale, tenéis un mes todavía para que salga FIFA 20 Si llegamos a los 55.000 antes de que salga FIFA 20 voy a intentar hacer un sorteo de un FIFA 20, vale, no prometo nada Pero lo voy a intentar, voy a intentar hablar con una marca o algo para que lo sponsorice Y hacemos un sorteo de un FIFA 20 pero tenéis que estar todo el mundo suscrito al canal y con la campanita activado, vale Por eso es muy importante y siempre os repito, suscribiros al canal, vale Como estáis viendo, el segundo episodio de cómo empezar con muchas monedas, el primero os gustó bastante Y en este segundo vamos a tocar temas importantes y temas novedosos porque como bien sabéis Justamente cuando subí el primer episodio de esta serie, ese mismo día es por sacó noticias sobre Ultimate Team Así que yo no hice vídeo al respecto ni mucho menos pero vamos a comentar cosas sobre eso en este vídeo de hoy Porque hay un apartado muy importante sobre eso ya que como visteis va a salir un pase de batalla y tal Y eso va a ser uno de los temas importantes del vídeo de hoy Así que chavales, ese tema es muy importante, hay que tocarlo sí o sí porque el pase de batalla eso va a ser una cosa muy novedosa También deciros que la beta de FIFA 20 ya está disponible, vale, cuando veáis este vídeo ya está disponible la beta de FIFA 20 De hecho subí vídeo anteriormente de esto y si por algún casual alguien tiene la beta de FIFA 20 y me la quiere dejar para yo traer contenido Que me hable por Instagram, vale, tenéis mi Instagram por aquí por pantalla y abajo en la descripción Y posiblemente el próximo vídeo sea de FIFA 20, no sé cómo lo haré pero posiblemente sea de FIFA 20 Así que vamos allá, me callo ya que soy muy pesado y vamos a empezar con el primer apartado chicos del vídeo de hoy De cómo empezar con muchas monedas en FIFA 20, episodio 2 En el episodio 1 pues vimos sobre la web app, sobre la USB-C, sobre cómo tener más monedas con... no gastamos dinero en el sobre, muchas cosas, vale Pues en este primer episodio empezamos con los modos, vale, los modos de juego a priori Parece ser que EA Sports no va a introducir ningún modo de juego en Ultimate Team tipo FUT Champion, tipo Division Rival, tipo Squad Battle Sino que van a mejorarlo los press que hay, vale, a priori, vale, no creo que introduzcan nada a menos que nos sorprendan a medida que van pasando las fechas para que se saque el juego Pero si por algún casual imaginaros que no sale ningún modo de juego, tenemos que empezar a jugar tanto Squad Battle como Division Rival Y me diréis, Fartaco, ¿por qué FUT Champion? No, si FUT Champion es el modo de juego que más monedas da y que mejores recompensas da Muy sencillo, FUT Champion no empieza hasta octubre, vale, mucha gente que no sepa de FIFA o sea su primer FIFA este año y tal FUT Champion es un modo de juego que se juega de viernes a domingo y solamente se juega de viernes a domingo pero empieza a partir de octubre A partir seguramente del primer fin de semana de octubre, entonces el tránsito o el apartado de que sale FIFA el día 22 creo que es o el día 23 hasta octubre el primer fin de semana No se puede jugar FUT Champion, por lo tanto hay que conseguir monedas de otra forma ¿Y cuáles son los mejores métodos? Squad Battle y Division Rival, sobre todo Squad Battle ¿Por qué? Pues porque no estoy seguro pero Division Rival no sé cuándo daba la recompensa Creo que también esperaban una semana y media o dos semanas para dar la recompensa No estoy seguro, si alguien lo sabe, que corrijca los comentarios pero Squad Battle muy importante al principio Squad Battle ya sabéis que la recompensa la dan cada fin de semana los domingos Por la noche del domingo al lunes y no cambia la movida de la recompensa y tal Y son jugar contra la máquina, vas jugando contra la máquina, juegas tus 4, 5, 6 partidos al día Y el fin de semana tienes tus monedas, ¿vale? Entonces, Division Rival y Squad Battle es muy importante Modos de juegos, esos modos de juegos son los que tenemos que jugar Para empezar con moneditas, ya sabéis que con lo que dijimos del catálogo de potenciar tus monedas cada partido Son mil monedas por partido, pues mil durante 15 partidos, 15 mil Mil durante 10 partidos, 10 mil Así, más recompensa de Division Rival o de Squad Battle Ya prácticamente te estás poniendo unos 40.000, 50.000 la primera semana Y ojo, está muy bien porque los precios al principio están muy caros Pero 40.000 monedas o 50.000 la primera semana está muy pero que muy bien Para la gente que no meta FIFA Point Obviamente, yo en mi caso metería FIFA Point Pero la gente que no va a meter FIFA Point está muy pero que muy bien 40.000, 50.000 monedas la primera semana Así que vamos por el aspecto número 2 Porque también muy importante Tenemos los objetivos semanales y objetivos diarios Ya sabéis que al principio, al principio, al principio Siempre te empieza la introducción y tal Haz este objetivo, no sé qué, no sé cuánto Para ganar un sobre de oro normal Pues esos objetivos hay que hacerlo, ¿vale? Esos objetivos hay que hacerlo porque ya te están dando un sobre gratis realmente, ¿vale? El objetivo a lo mejor es Cambia a un jugador de posición Juega un partido contra la máquina Juega un partido online, ¿vale? Son tonterías, son tonterías pero te dan al principio un sobre de oro Creo que es de 7.500 gratis, ¿vale? Para ti y para tu polla, gratis 7.500 el sobre Y también tenemos los objetivos semanales Ya sabéis que estos últimos meses han regalado todos los objetivos semanales Pero obviamente no esperéis que os regale un TOCH en FIFA venda al principio No por nada, porque los TOCH no salen hasta junio de 2020 Entonces, pero sí, imagino que regalarán a lo mejor monedas A lo mejor 5.000 monedas por hacer un desafío A lo mejor, yo que sé Sobres de 25.000 A lo mejor de 15.000, lo que sea, ¿vale? Pero es muy importante los objetivos semanales Hay que hacerlos El diario, como estoy diciendo Al principio siempre tiene el del sobre de iniciación y tal Que junto con los SBC Si combina los objetivos semanales con los SBC Son monedas para hacer SBC como estoy diciendo Y tener sobre gratis Ya vimos en el episodio anterior Que si no lo sabes lo tenéis por aquí ¿Vale? Por aquí arriba os está saliendo el mensajito Del primer episodio Si combinas los objetivos semanales Y haces SBC Tienes sobre gratis realmente, ¿vale? Así no hay que gastar dinero en FIFA point Cuanto menos dinero gastéis, chavales, en FIFA point Mejor porque EASPOR son unos cabrones Son unos ladrones Vais a gastaros 100€ en FIFA point Y no os va a tocar nada Que eso es lo que voy a hacer yo Yo voy a gastar 100€ el primer día No os va a tocar absolutamente nada Porque soy una desgracia Y porque EASPOR amaña los sobres Yo lo tengo clarísimo EASPOR amaña los sobres Porque es una empresa y quiere ganar beneficios Esto es un tema La probabilidad es muy baja Entonces Con los objetivos semanales Con la recompensa de Division Rival Con el Quad Battle Y con los SBC Ya son sobres y monedas que vais ganando Y no tenéis que gastaros ni un puto euro en FIFA point Creerme que es lo mejor que podéis hacer Vamos con el tercer aspecto Y ojo a esto Que era el de la intro El pase de batalla Como bien sabéis chavales Os voy a poner imágenes por pantalla Y eso Han salido noticias de FIFA 20 Ultimate Team De muchas cosas No como juegos de contra amigos Los iconos Pero Nos hemos parado En el pase de batalla Por lo que se ve Se han copiado de Fortnite Vale Se han copiado de Fortnite Ya sabéis que yo odio el Fortnite No me gusta Soy malísimo Pero La idea del pase de batalla Es muy buena ¿Por qué? Pues porque Van a hacer como un objetivo mensual Es como si fueran objetivos diarios Objetivos semanales Y objetivos mensuales Pues los objetivos mensuales Van a ser pase de batalla Y cada mes Espero que sea así Se van a renovar Los objetivos mensuales A lo mejor Un objetivo es Marca 100 goles Durante el mes De octubre De cabeza Marca 100 goles Con la polla No sé Cosas así Vale Y te darán Unas equipaciones Te darán sobres Te darán monedas Etcétera Eso hay que hacerlo Chavales Eso es como los objetivos Semanales y diarios Son cosas que hay que hacer Porque este año Espor te está diciendo Escúchame Te vamos a poner un pase de batalla Juégame ¿Vale? Eso quiere decir Que juegues a los juegos Entonces Yo por ejemplo Entre semana Me cuesta jugar bastante Porque tengo cosas que hacer Y también porque me da mucha pereza Jugar división rival La verdad Entonces Ahí Espor nos está incitando A jugar ¿Vale? Para Ganar esas recompensas Que luego Las vamos a canjear A final de mes Es como si fuera una recompensa De FUT Champions Pero de un mes entera Como si fueran las mensuales De FIFA 17 No sé si me entendéis Entonces Espero que se ocurren Esa recompensa Que no sea Mira Te vamos a regalar Una equipación De no sé qué No sé cuánto ¿Para qué quiero yo Una equipación? ¿Para qué coño Quiero yo una equipación? Yo quiero monedas Quiero sobres Como si fueran Doble recompensa De FUT Champions Pero obviamente No pondrán sobres De 100.000 Ni nada de eso Espero que sí Pero no No creo que pongan eso A lo mejor pondrán Yo no sé 15.000 monedas Que no estaría mal Dos o tres sobres De 25.000 Dos o tres mega mierda Mega sobre y eso Ya sabéis que la mega mierda Nunca sale nada Pero bueno En definitiva Pase de batalla Chavales Hay que jugarlo ¿Vale? Hay que hacerlo Porque son monedas gratis Que te están dando de aforo Solamente jugando ¿Vale? Haciendo desafíos Y ya sabéis Así que hay que hacerlo Y esperemos Que lo hagan bien No que sea una puta mierda Que hayan dicho Pase de batalla No sé qué va a ser la polla Y que luego nos pongan Mira te vamos a dar 5.000 monedas por mes ¿Para qué quiero 5.000 monedas tío? ¿Sabes? Entonces Esas cosas Yo espero que se le ocurren Los de afor Y vamos a ver El cuarto apartado Porque este también Es muy importante Y ojo porque este Trae salse Los regalos diarios Chavales Los regalos diarios Pues son Como su nombre indica Regalos diarios Bueno en fin Regalos diarios Pues sí Son regalos diarios Y ¿Qué pasa? Esto Me refiero a lo siguiente Cuando sale el FIFA La web capital Tú por iniciar sesión Te van regalando Cada día A lo mejor 500 monedas Un sobre de plata Un sobre de oro Mil monedas ¿Vale? Cada día Por iniciar sesión En la web O en la app Companion La del móvil ¿Vale? Te van regalando O monedas O sobres ¿Vale? Pueden ser mejores O peores Pero Tienes que iniciar sesión Pero ¿Qué pasa? Mucha gente dice Inicio sesión Hasta que salga el juego El día 19 O el día 22 No sé qué día era Y ya cuando Salga el juego Ya no inició sesión Mal Tienes que seguir Iniciando sesión Los regalos Y O sea De las monedas Y los sobres Se mantienen Hasta creo La primera y segunda Semana de octubre ¿Vale? Desde que sale el juego El día 22 O 23 de septiembre Hasta Ponte el 12 O 13 de octubre Los regalos diarios Siguen estando Así que es muy importante Que sigas iniciando sesión Porque hay mucha gente Que se olvida ¿Vale? Se olvida de Iniciar sesión Desde el móvil O desde O desde la web app Y se borran ¿Vale? Porque si tú No inicias sesión Eso se va almacenando Almacenando Y se borra ¿Vale? Entonces Si Van a ser Mil monedas Dos mil Tres mil A lo mejor Cinco mil Pero coño Ya son monedas Que tienes tú Para contratos Para forma física Para lo que sea ¿Vale? Entonces Eso es muy importante Chavales Que sigáis Iniciando sesión Porque luego Van a seguir regalando Sobres Y he visto Muchos casos De los sobres Que regalan Que salgan cosas Tochas Muy pocos Pero en twitter Que yo estoy muy pendiente Y eso Había algunos casos De ver algún Ibrahimovil Por ahí En un sobres De diario De regalo Y tal Y luego se saca Muchísima Muchísima pasta La gente Así que Yo recomiendo eso Y el quinto Apartado Y último De este vídeo Son Pasarse monedas A ver Ya sabéis que A Por No le gusta El tráfico Digamos Entre comillas De monedas ¿Vale? Pasarse monedas De una cuenta A otra Porque dice Que es ilegal No sé por qué Pero bueno Esa gente Dice que es ilegal Se pueden pasar Monedas de fifa 19 A fifa 20 ¿Vale chavales? Se puede Os voy a explicar Como ¿Vale? En este apartado Si por ejemplo Tienes un millón En fifa 19 ¿Vale? Hay páginas Con las que tú Puedes pasar monedas De fifa 19 A fifa 20 Tú esas monedas De fifa 19 Se las das A la página La página Te la guardas Y cuando salga A fifa 20 Te da un porcentaje De las monedas Que tú le has dado Siempre suelen ser Un 15 Un 20 O 25 ¿Por qué? Pues porque Si tú le das Un millón En fifa 19 Y quieres un millón En fifa 20 Las monedas De fifa 20 Están mayor valoradas Que las de fifa 19 Ya que fifa 19 Es un juego que está muerto Ya ha muerto fifa 19 Y la de fifa 20 Es un juego nuevo Por lo tanto Son más caras Las de fifa 20 Que las de fifa 19 Por lo tanto Hay páginas Que te hacen porcentajes Tú a lo mejor Le das un millón De fifa 19 Y ellos te dan El 20 El 25% En fifa 20 Es decir 200.000 O 250.000 En fifa 20 Recomiendo hacer esto Depende ¿Vale? Recomiendo hacer esto Depende Si tienes el fifa 19 Con millones de monedas Y te da igual ya Búscate una cuenta secundaria Por si acaso Y te vas pasando Millones y millones Y millones y millones A la cuenta secundaria Y cuando salga fifa 20 Ya hayan pasado Algunas semanas Para que se tranquilice la cosa Te pasa la moneda De fifa 20 De tu cuenta secundaria De tu cuenta principal Y empiezas fifa 20 Con millones de monedas Es que Es una locura La verdad Yo ahora mismo No lo voy a hacer eso Simplemente porque Ya sabéis que El cabrón de ByFactory Desde aquí te mando un saludo Hijo de puta Me descartó muchísimas monedas Con el buscar y descartar Y me he quedado tieso ¿Vale? Me he quedado tieso de monedas Pero Hay gente que tiene Millones y millones En fifa 19 Y le puede interesar Yo una cosa Que Puedo recomendar De que Se puede hacer ¿Vale? Pero aún así Tener cuidado Porque al principio Está muy Avispado Digamos Y os pueden banear Imaginaros que os banean La cuenta principal Por eso os he dicho Que pasáis de una cuenta secundaria A una principal Pero siempre Antes a la secundaria Por si acaso Entonces Eso sería Una forma Que es pasarse monedas De fifa 19 De fifa 20 La otra sería Comprar ya monedas Directamente de fifa 20 Pero Obviamente Hay más riesgo ¿Vale? Porque al comprar monedas Hay más riesgo Porque siempre suena haber Más follón y tal Así que nada Chavales Espero que haya gustado Este episodio De cómo empezar con muchas monedas De cómo empezar con muchas monedas En fifa 20 No sé por qué He hecho así La verdad Parece que iba a tirar Una bola de dragón O algo No sé por qué he dicho esto Pero bueno Que eso Espero que haya gustado Este vídeo De cómo empezar Con muchas monedas En fifa 20 Episodio Número 2 Si queréis El tercero Como bien he dicho Tenemos que llegar A 200 likes Y que se suscriba Todo el mundo Chavales Estamos muy cerquita De los 53.000 Lo estáis viendo Ahí en pantalla Estamos muy cerquita Estamos a 212 Creo 213 Suscriptores De los 53.000 Si llegamos A los 55.000 Antes de fifa 20 Voy a intentar Sortear un juego Para todos vosotros Pasad el canal A vuestros amigos Que se suscriban Y yo que sé Dios Nada chavales Espero que haya gustado El vídeo Como estoy diciendo Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao